Buenas, mi nombre es Diego Barrantes, tengo 22 años, soy nacido en Guapiles y hoy los voy a acompañar en un programa más de Soy de Guapiles. Soy de Guapiles Soy de Guapiles Soy de Guapiles Bueno, yo soy propietario de Muebles Dulce María Todo inició cuando mi hermano vino con la noticia de poner una empresita de muebles Él no podía empezarla, nos dio la idea a mi mamá y a mí Nosotros empezamos en un local donde no pegaban, tres negocios no habían pegado, lo más que duraban era un mes Empezamos nosotros, recibimos muchas críticas negativas por cuestiones de la logística, por cuestiones de comercio con respecto a la mueblería Sin embargo empezamos, no dimos pie a lo que la gente decía, empezamos, trabajamos duro Hasta la fecha, los primeros meses fueron terriblemente difíciles Pero sin embargo persistimos y gracias a Dios estamos aquí todavía En realidad sí, varias veces pensé en rendirme Como les repito, el camino es muy duro Son inversiones muy grandes O sea, es un comercio de no todos los días, digamos, como una pulpería, una farmacia Todos los días se ocupa, esto no, esto es más lento Sin embargo, aprendimos a tener un rol más inteligente en el comercio Que este comercio, como quien dice, lo que conlleva este comercio Aprendimos a tener una estrategia para mantenernos en pie Ahí fue donde entendí que ya no había tiempo para rendirse Ya no había tiempo para echarse para atrás Ya no había tiempo para nada más que trabajar y seguir adelante El miedo es el fracaso Pero si nos ponemos a pensar en el miedo al fracaso Entonces nos limitamos también el miedo al éxito Si nos enfocamos en tener miedo a fracasar Entonces nos limitamos a tener éxito Eso fue la base, la base fundamental Seguir trabajando duro, aunque las temporadas estén duras Seguir trabajando duro, hacer promociones No bajar la guardia Aunque los tiempos estén difíciles Más bien es donde con más ganas tiene uno que trabajar Bueno, mi vida personal ha cambiado enormemente Cuando nosotros empezamos Muebles Dulce María La persona que nos iba a atender el negocio es la que ahorita es mi esposa Era mi novia Bueno, llevó un conflicto poco familiar, ¿verdad? Por cuestiones de que estábamos muy jóvenes Y que era como una idea muy loca Digamos, emprender este negocio Yo en la universidad, ella trabajando Y bueno, resulta que en ese lapso de tiempo Yo me la llevé de la casa de ella Me la traje conmigo O sea, cambió el contexto Empezamos a trabajar en lo propio Teníamos que hacer las cosas del hogar O sea, empezar a formar el hogar Sin embargo, en este lapso de dos años Que hemos llevado en la mueblería Es el mismo lapso que tenemos ella y yo De estar conviviendo juntos Ha sido bonito para mí Ha sido una experiencia bonita Compartir con ella en el trabajo Compartir con ella en la casa Ahorita vamos a ser papás Tiene cuatro meses y medio de embarazo Pasamos por una etapa un poco difícil Con cuestión de salud de parte mía Por motivo de una operación que tengo que realizarme En realidad no he podido realizármela Pero fue un momento familiar muy duro Que nos ha unido mucho Tanto como familia Tanto como compañeros de trabajo Tanto como emprendedores Gracias a Dios Mi vida personal ahorita está muy bonita Muy estable Y no lo cambio por nada La decisión que he tomado Hace dos años atrás Para mí es la mejor decisión Que he tomado en toda mi vida Bueno La enseñanza que yo le doy a los jóvenes Primero que todo es estudiar Yo tenía dos años de estudiar odontología En San José Por cuestiones económicas Por cuestiones difíciles Tuve que abandonar mi carrera Sin embargo Yo siempre he tenido dos criterios Y es el mismo criterio Que yo le voy a dar a usted joven Usted joven que está sentado Que está detrás de una computadora Que está ahorita viendo tele Agarre papito Levántese Y póngase a trabajar Luche por sus sueños Porque no hay nadie más en la vida Que luche por los sueños que usted tiene Los sueños los cargamos nosotros Para nadie es un secreto Arriesgarse Es la base del éxito de las personas Trabajar Es la base del éxito de las personas ¿Qué le vendo yo a usted la idea? Estudie O trabaje ¿Por qué? Yo estudié dos años Yo estuve estudiando dos años odontología Mi carrera está saturada Todas las carreras están saturadas No hay trabajo Profesionales taxiando Profesionales en la calle Profesionales en la casa Yo tomé mi riesgo Yo pensé Esta era la oportunidad Que Dios me brindaba Para salir adelante Me arriesgué Trabajé duro Le puse pilas Y hoy gracias a Dios estoy aquí Voy a ser padre de familia Estoy formando mi hogar Gracias a Dios Ahorita tenemos la bendición De que vamos a tener nuestra casa Entonces yo le vendo a usted Que yo ahorita tengo 22 años Ahora no solo me voy a enfocar en los jóvenes También ustedes señores Que tienen 40, 30 años Y no han hecho nada Arriesguense Si han tenido un sueño Que siempre han querido cumplir Cúmplanos Trabajen por cumplirlo Ahorita tenemos la fortuna ¡Ahorita tenemos la fortuna! ¡Hasta la fortuna! Gracias por ver el video.